La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios del Noroeste demandan la reposición de 700 profesionales de su organización y mejoría salarial de más de 600 pensionados. Del mismo modo exigen la titulación de terrenos y el pago de los técnicos contratados que tienen más de cinco meses sin efectuarles el depósito. Fuimos recibidos en el Palacio Nacional y como ustedes observan esa esa foto el presidente de la República en esa ocasión el 14 de octubre se comprometió a pensionar a los profesionales agropecuarios que cancelado y que califique para pensión. El presidente cumplió con esa parte pero también el presidente se comprometió a reintegrar a todos los profesionales agropecuarios cancelados en un proceso progresivo y esa parte no se ha cumplido pero tampoco se ha cumplido con el cese de la cancelación todo lo contrario las autoridades han iniciado un proceso de hostigamiento a los profesionales agropecuarios como es el ejemplo que le han puesto lo que se llama una especie de que todos los profesionales entre de ahí al campo tienen que poner la huella digital o firmar un libro que eso nunca se había visto en el sector agropecuario pero también el bono por desempeño a profesionales que califican como en el IAD el director del IAD Guillermo García lo ha negado y ha violado la ley la 4108 y le niega a los técnicos y empleados que están en carrera lo que es el bono por desempeño que el dinero tiene más de 20 millones disponibles y lo ha usado en otros en otras en otros menesteres queremos señalar lo siguiente que los profesionales agropecuarios estamos demandando la reposición de 700 compañeros injustamente cancelados queremos que se pensionen alrededor de 700 profesionales agropecuarios que califican para pensión pero también la mejoría salarial de los cancelados de los compañeros que están en pensión la mejoría salarial de los pensionados que son alrededor de 600 profesionales agropecuarios ganando salario hasta de 10 mil y 15 mil pesos la categorización de los profesionales de medio ambiente que desde la gestión del inefable ángel esteve no se le ha mejorado su salario a esos profesionales agropecuarios es decir que no se han categorizado pero también la titulación de terreno que en el sea en el área de recuperación y el área jurídica se le está poniendo toda la traba a los profesionales agropecuarios que han adquirido un solares pero algo importante es y que no queremos que dejarlo sin señalar es que los técnicos contratados que son más de 200 técnicos tienen más de cinco meses que no se les paga y a esos técnicos se han despedido y han dejado varias tan importantes como el área de sanidad y los invernaderos en cacao que están trabajando por todos estos atropellos hemos decidido realizar un vía cruz y a partir saliendo de jabón el día 4 el día 4 de abril un vía cruz y y estamos precisamente es hoy para hacerlo preparativo para salir en ese vía cruz y el 4 de octubre para que el presidente de la república sepa que en el sector agropecuario hay muchos problemas y hay que resolverlo y con esta inflación galopante que se ha presentado los profesionales agropecuarios tienen una importancia vital con esta amenaza de plaga y enfermedades a nuestros cultivos a tal punto que la unión europea ha prohibido la entrada de productos como la berenjena la vainita ya y los ajíes a su territorio porque está encargado de residuos de pesticidas esperamos que el presidente escuche el clamor de los profesionales agropecuarios y que se resuelvan ya esto en la acarcelación de estos profesionales agropecuarios que se ha reintegrado porque es una necesidad para que el sector agropecuario pueda planificarse y que a nuestra población reciba productos inocuos y en grande cantidad para enfrentar lo que no esta inflación que está amenazando y que se va a empeorar con la guerra que se están desarrollando en ucrania y en rusia y es una necesidad resolver el problema de los profesionales agropecuarios de lo contrario no vamos a salir de la calle porque lo hemos dicho y esta gestión termina el 4 de octubre y si no se reponen nuestros profesionales agropecuarios entregaremos el mando de nuestra gestión frente al palacio nacional el día 4 de octubre que se sepa la asociación dominicana de ingenieros agrónomos juntamente con la asociación nacional de profesionales agropecuarios ampa y el colegio dominicano de médicos veterinarios anunciamos que vamos a permanecer al lado de nuestros profesionales aún los que están cancelados y los que están en ejercicios y hacemos un llamado a nivel nacional a que permanezcan firmes todos los profesionales y despertamos la solidaridad de los demás sectores profesionales del país y hacemos un llamado para que no se dejen chantajear de las autoridades ni que se dejen llenar los ojos de ofrecimientos que no se van a cumplir que los gremios profesionales que hemos construido son para sostener las reivindicaciones que hemos logrado y para que se aplique justicia a este sector para que se reconozcan los derechos humanos que hemos conquistado el derecho al trabajo el derecho a tener beneficios permanentes el derecho a la permanencia en un trabajo ya la inamovilidad después de haber trabajado más de 20 25 y 30 años en el sector son pasibles de ser sometidos a la justicia por los despidos ilegales que principalmente el ministro de agricultura y el director del yadez vienen realizando en contra de nuestros profesionales ya nuestros profesionales los instruimos a que amén de que se está luchando por la reposición de cada uno de ellos porque es lo que procede que eso no contradice que puedan realizar sus demandas de prestaciones laborales las instituciones correspondientes y de que puede reclamar los fondos de pensiones que están a su favor porque están en cuentas de capitalización individual inmediatamente un profesional queda cesante más de 30 días tiene derecho a reclamar sus ahorros en los fondos de pensiones en las diferentes administradoras de fondos de pensiones del país que una cosa no tiene que ver con la otra que son una compensación laboral que reciben por la pérdida de ingresos a causa de los despidos ilegales y masivos que vienen realizando llamamos a estos funcionarios a que respeten el llamado del presidente de la república para que cesen las cancelaciones en el sector público agropecuario unidad 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 Ok háblenos cuantas provincias hay aquí y que cantidad de integrantes Buenos días para todos. Miguel Tomás, presidente de la Delegación Noroeste. Es un placer y orgullo tener al Comité Ejecutivo Nacional de la AMPA, encabezado por su presidente Danilo Severino. Nosotros aquí nos encontramos en esta asamblea regional, básicamente protestando ante las autoridades del sector agropecuario la cancelación de 108 profesionales agropecuarios de las distintas dependencias, pero la mayoría se encuentran en la Dirección Regional de Agricultura. Actualmente la delegación tiene activos 144, pero somos más de 400 pasivos. Estamos luchando y reclamando estas reposiciones de todos los profesionales cancelados. ¿De cuáles provincias? Estamos aquí de cuatro provincias, de la subdelegación de Santiago Rodríguez, de la subdelegación de Dajabón, de la subdelegación de Las Matas de Santo Cruz, que incluye Montecritte, tiene dos subdelegaciones, que es Villavasque y Las Matas. Y tenemos en Valverde dos subdelegaciones, que es la de Agricultura y la de la IAD, la Gerencia 8 de Majo. Así que bienvenido a todos y vamos a dar inicio a la asamblea. ¿Cuál es su nombre? Miguel Tomás, presidente de la delegación Loroeste. Gracias. Y nadie a mí me hable en contra de mi ley. Gracias. Porque siempre he dicho, siempre he dicho, hoy bien soy alcalde aquí y es posible que en el 2024 yo no me esté. Y ya yo seré un ex-alcalde. Ahora, yo nunca voy a ser un ex-medio. Voy a morir siendo médico. Morirán siendo profesionales del agropecuario. Desde que nosotros, tanto César como yo, acudimos a él, de una vez no abrió la puerta. El alcalde de Winton Álvaro es un alcalde de pueblo, de todos. Y este pueblo, y nosotros también, estamos totalmente satisfechos. Nosotros como municipio también estamos satisfechos de la gestión que el doctor Winton Álvaro hasta ahora ha venido haciendo. Estos profesionales agropecuarios hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que escuchen su clamor, ya que es una necesidad para que el sector pueda planificarse y que la población reciba productos inocuos y en grandes cantidades para poder enfrentar la inflación que está amenazando y que empeorará con la guerra entre Ucrania y Rusia. A estas peticiones también se une Giovanni Valdés, técnico de Lampa Pensionados. Esta y otras informaciones llegan a ustedes gracias a Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado. Desculpen un poco que hemos violado el protocolo del distanciamiento social y la obra que hemos pasado un poquito... Pero